Hola a todos, soy Mau Rosales y esta vez les traigo un video de Overwatch en su modalidad de juego por temporada, que en este caso sería por Overwatch Insurrección. Entonces, bueno, ya tengo unas cuantas cajitas, una que me regalaron y 7 que me he ganado, 7 cajas, solo hoy, bueno ayer. Entonces vamos a jugar la modalidad de juego que es esta, Insurrección, donde solo podemos jugar con, bueno ya verán con quienes, ahorita van a ver con quienes. Entonces vamos a entrar, vamos a entrar en fácil para que puedan ver todo el desarrollo de la historia, porque si lo juego en normal ya es un poquito más complicado, créanme que ya es más complicadito. Entonces vamos a darle en fácil y a esperar a que nos abra la partida y vamos a ver el pequeño fragmento de video que tiene, a ver si no se tarda mucho en el contrapartida. Así que, pues los dejo con la cinemática en cuanto entre la partida. Equipo de asalto en camino a King's Road Después de haber ganado la guerra contra los óvnicos hace 20 años, todavía nos encontramos lejos de vivir en paz. La construcción de un nuevo hogar para los óvnicos en Londres debió haber sido el primer paso para mejorar las relaciones entre robots y humanos. Pero, eso nunca sucedió. El grupo de extremistas óvnicos Null Sector lanzó un ataque sorpresa en King's Road. Cientos fueron asesinados y miles más desplazados cuando ellos tomaron el control. Ahora, están en busca de los últimos sobrevivientes y podría significar el comienzo de una nueva guerra entre humanos y óvnicos. A menos que podamos detenerlos. El comandante Morrison ha mandado a nuestro equipo de asalto para liberar la ciudad. Es mi primera misión y nuestra única forma de salvar mi hogar. Espero que no sea muy tarde. Pues bueno, esa es la pequeña cinemática. Vamos a ver a Traizer antes de que nos la ganen. Bien, ahorita jugué con ella y me hallé bien y no quiero regarla con Torbio o con esta... Con ella, con Mercer. Y no me gusta mucho hacer este... Rainhat, así que... Pues mejor esta. Hay que deshabilitarlas antes de que podamos soltar la carga. Cada uno tiene un drone portal que se puede usar para hackear las terminales de las defensas aéreas. Habla la Capitana Amari. El primer nodo de defensa aérea está cerca. Y Rainhat, no vayas a la carga por tu cuenta. Nunca haría algo así, Capitana. Bueno, aquí van a descubrir algunos nombres. Nombres de personajes de aquí. Me voy a quedar un poquito callado para que... Me voy a quedar callado cada vez que hablen ellos para que escuchen y se enteren. Aquí se nos acumulan un montón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Falta en dos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, le quito el bracito! ¿Y si me disparas, y de donde? ¡Feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Está chido, me gusta. Si más quieres... ¡Directo al alojo! ¡Directo al alojo! No deberías estar lejos del último nodo. Esta es la catedral. Adelante la calle. ¡Vamos en camino, capitana! ¡Ay, no! ¡Tracer cayó! ¡Revívela! ¡El comandante nunca me perdonaría! ¡Vamos! Reyhat me arrimó al robot ese y me alcanzó a dar mi bomba. Por eso me morí. ¡Ja, ja, ja! ¡Me morí por mi bomba! Bueno, me bajó muchísima vida mi bomba. Ok, nos vemos que queda en el área azul. Ok, nos vemos que queda en el área azul. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Dimas! ¡92! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Nadie te transporte en camino a la torre del reloj! ¡Eh! ¡Si no alcanzo a matarlos! ¡Esperemos que las armas no estén funcionando! De un cachazo... ¡Se acaba! ¿Cuánto desea? ¡Camina! ¡Obviamente! ¡Estoy herida! ¡Estoy herida! ¡La carga encendida! Iniciando secuencia de encendido. Debemos esperar unos minutos a que se cargue. ¿No te crees que funcionará? ¡Lo construí yo! ¡Claro que funcionará! Te inspira confianza, ¿no? ¡Ey! 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 Cuidado con esos cortadores! No son muy fuertes, pero acabarán con la carga. ¡Cuidado! ¡La carga está recibiendo daño! ¡Ey! 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 ¡La! ¡Messi no me quiere curar! ¡Anda disparando como sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿No vendría bien el botón? ¡Ah! ¡Listo! ¿Ves? Tal como lo dije, solo necesitaba un momento para calentarse. ¿Entonces ya está lista para moverse? ¡Aún no! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Prepárense para otra ola de ataques! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡No te levantes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y! ¡Ey! No, me quedé Ah, una bala Bastion Fíjense que casi no he usado esto Oh Fíjense que no he usado Fíjense 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 que no he usado 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 Bastion en el vigo con cuidado Ok, voy por... Ah no, no hay Bastion Solo quedan dos objetivos Hey, gracias Perfecto, no hay nada ¡Está volando! ¡Action enemigo, adelante! ¡Action enemigo! ¡Fueres a corte iniciando combate! ¡Armadura aquí! Último objetivo equipo, hagámoslo ¡Vayanos equipo caído! ¡Buen trabajo equipo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos a Nudes y le dimos una oportunidad! ¡Ganamos! 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 ¡Oh, no salimos! ¡Oh, oh, oh! ¡Todas las estrellas! ¡Genial! Es la primera vez que eso pasa Es la primera vez que logro que Tengamos todas las estrellas Porque al ser fácil Solo hay 3 Y según vaya subiendo Sube hasta las 5 Orale Pues ya está Espero que les haya gustado este pequeñito video Muy cortito Creo, en realidad creo que no te queda tan cortito Es un poco largo este pedazo De fragmento Y bueno, espero que les haya gustado Si es así no olviden darle me gusta, comentar, compartir Y suscribirse si aún no lo han hecho Nos vemos en un siguiente video Bye